Fuertes argumentos ponen en duda supuesta inmunidad absoluta de Trump en el caso de asalto al Capitolio. Allí en la Corte Suprema, los jueces Sonia Sotomayor y Samuel Alito abordaron una de las hipótesis más provocativas planteadas en la disputa de Trump por la inmunidad absoluta, argumentada por su defensa sobre sus acciones en el asalto al Capitolio frente a los cargos, por lo que, según él, fueron actos oficiales, preguntando si podría un comandante en jefe ordenar a militares que asesinaran a un rival político y no enfrentar un proceso. Para poner en contexto, la defensa de Donald Trump presentó sus argumentos ayer ante la Corte Suprema sobre la inmunidad judicial absoluta de un presidente que busca librarlo del juicio en su contra pendiente en un tribunal federal de Washington por injerencia electoral y el asalto al Capitolio, defendiendo que sus acciones eran actos oficiales. La decisión sobre la inmunidad presidencial de Trump es un tema delicado, pues sentaría un precedente sobre cómo tratar o juzgar a los mandatarios de la nación y los jueces lanzaron hipótesis provocativas sobre esta inmunidad absoluta que alega la defensa del neoyorquino. La jueza Sonia Sotomayor fue la primera en plantear un escenario polémico al interrogar al abogado de Trump, John Sauer. Les voy a dar la oportunidad de decir si se mantienen firmes. El presidente decide que su rival es una persona corrupta y entonces ordena a los militares que lo asesine. ¿Eso está dentro de sus posibilidades? ¿Se trata de actos oficiales por los cuales puede obtener inmunidad? Preguntó. Sauer respondió, dependería de lo hipotético. Podríamos ver que bien podría tratarse de un acto oficial. Sotomayor entonces fue más incisiva en ese punto. La inmunidad le dice que incluso si lo hizo para beneficio personal no lo haríamos responsable. ¿Qué dice? ¿Cómo podría ser eso? El abogado de Trump se refirió a un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de los años 80 que sostuvo que un presidente es inmune en responsabilidad civil relacionada con actos oficiales, lo que Sauer dijo que es una base para su propio argumento ahora sobre la responsabilidad penal. Después, el juez Samuel Alito argumentó sobre si la plausibilidad era un estándar útil para el escrutinio o razonable en esa hipótesis. Se podría argumentar que no es plausible ordenar al equipo SEAL-6 y no quiero difamar al equipo SEAL-6 porque son oficiales honorables y están obligados por el Código Uniforme de Justicia Militar a no obedecer órdenes ilegales, pero creo que se podría decir que no es plausible que esa acción sea legal, dijo Alito. Las polémicas hipótesis de los jueces tenían la intención de hacer entender a la defensa de Trump que las acciones del neoyorquino con respecto al asalto al Capitolio cuando aún era presidente no estarían blindadas por la inmunidad absoluta al obedecer únicamente a necesidades o caprichos personales. Este juicio histórico en el que el expresidente sería juzgado por su participación en el asalto al Capitolio podría regresar a la Corte de Apelaciones para determinar la naturaleza pública o privada de las acciones de Trump, aunque el expresidente busca dilatar el litigio por la posibilidad de ordenar el cierre de acusaciones en su contra si regresa al poder. El fiscal Jack Smith está presionando al alto tribunal para que tome una decisión rápida y se puedan retomar los preparativos de este juicio que tendría que haber comenzado el pasado 4 de marzo, pero que fue suspendido por la petición de inmunidad de Trump.